Él te ve como su amigo, su compañero, y cuando Andy juega contigo sientes... Aunque tú no te muevas, te sientes con vida, porque él te ve vivo. ¿Cómo sabes eso? Porque también Emily era así. Ella era todo mi universo. Cuando alguien me amaba, me sentía tan feliz. Los momentos que pasamos, los recuerdo bien, siempre en su pesar. Yo sus lágrimas sequé, su alegría compartí también. Cuando me amó. De estación en estación, entre las dos había unión. Y nada más nosotras, como debía ser. Y si solo estaba, la solía acompañar. Así fue cuando me amó. El tiempo pasó, yo soy igual. Más poco a poco me olvidó, sola me quedé. Pero espero aún huir, su voz diciendo, yo te amo. Olvidada estaba, cuando ella me encontró. Me sostuvo como antes, de nuevo me sonrió. Pues me amaba, sí me amaba. Cuando alguien me amaba, me sentía tan feliz. Los momentos que pasamos, los recuerdo bien, cuando me amó. Nunca olvidas a niños como Emily o Andy. Sí. Pero ellos a ti, sí. Jessy. No.